Si te vieras en mis ojos, yeah, yeah, tú me dieras que sí, yeah, yeah Baby, you the one-on-one, yeah, 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 yo no combinaré fin, yeah, yeah Si te vieras en mis ojos, yeah, yeah, tú me dieras que sí, yeah, yeah Baby, you the one-on-one, yeah, 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 yo no combinaré fin, yeah, yeah I'm afraid, oh, I'm afraid, thinking of you all the day Fitting my eyes con tus fotos, bebé, yo mirándote, pero tú nunca me ves Looking to my eyes, can you see, I know you the one-on-one Sentido compongo, me pongo muy mal, girl, I'm falling down Si te vieras en mis ojos, yeah, yeah, tú me dieras que sí, yeah, yeah Y yo the one-on-one, yeah, yeah, yo no combinaré fin, yeah, yeah Si te vieras en mis ojos, yeah, yeah, tú me dieras que sí, yeah, yeah Y yo the one-on-one, yeah, yeah, yo no combinaré fin, yeah, yeah Ooh, 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 ooh ¡Suscríbete al canal!